¿De qué hora y cuándo se estará empezando a distribuir ya el alimento? Ya para el día de mañana estamos ya nosotros con toda la repartición de alimentos. Tras casi dos meses de espera, desde mañana ya se estará brindando a los más de 350 alumnos de la Institución Educativa Divino Maestro de Cartabio las raciones correspondientes al programa de desayuno escolar Cali Warma. Recién a nosotros nos ha llegado la semana pasada, el jueves, lo que es el programa de Cali Warma. Entonces está ya el comité, hay una comisión acá porque contamos acá con nuestro comedor, hay una comisión que está ya haciendo para los preparados para que se puedan cocinar los alimentos acá en la institución. Las primeras remesas que están viniendo es con la cantidad de alumnos del año pasado. Así es, con la cantidad de alumnos del año pasado, o sea, hemos obtenido esta primera remesa. Bueno, ahorita estamos todavía manteniéndonos hasta terminar todo este mes de abril, que es para poder matricular a los niños. ¿Ha aumentado la ciudad? No, se mantienen. Estamos esperando que de repente se aumente porque siempre el padre de familia espera la última hora, ¿no? De repente por motivos de viaje. Y bueno, retornan porque a veces hasta por cambio de domicilio el padre viene a matricular en este mes de abril. A diferencia de otros centros de estudios, el último año inauguraron su cocina y comedor, lugar en donde los niños pueden disfrutar con total comodidad de su desayuno. Bueno, mi comedor sí cuenta con una hermosa cocina, con ollas, platos, todo lo que Cali Warma nos proporcionó el año pasado. Resalta el apoyo de las madres para poder preparar los alimentos, así como la ayuda brindada por Hidrandina a través de los vales FICE. Bueno, nosotros acá ya tenemos un comité conformado en una asamblea general, ¿no? De padres responsables que preparan los alimentos y una profesora responsable, ¿no? Que ya en coordinación con ellos, ellos ya ven de qué manera se llega a un acuerdo con los padres de familia, ¿no? Sobre todo las madres que van a preparar ya el manejo, ellos lo hacen ya con el padre de familia de cada lado. ¿Hay alguna cuota que dan los alumnos para comprar el combustible con el que se cocina? Bueno, como se dice también, el combustible nos da hidrandina, nos da un vale FIFE, ¿no? Que es allá en Paiján. Bueno, pero ese es para 15 soles. Nosotros tenemos que recuperar, ver cómo recuperamos y tratamos de reunir, porque el balón de gas cuesta 36, 34, entonces tenemos que completar, ¿no? Con la colaboración de los padres de familia. La directora del plantel descartó que hayan existido productos en mal estado con los que los alumnos hayan podido correr algún riesgo salubre. No, 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 no. Está, al menos hasta ahora, no, no. Está todo bien, ¿no? Mi personal recibe, el comité recibe el producto y está todo perfecto. No hay problema. ¿Alumno se distribuye? Para inicial 78 niños y primaria 297 niños. mình, ¿no? La была buena vía. Sí. Gracias por ver el video.